Finalmente, hoy se representó el nuevo PASIC. ¿Cambiaron mucho las cosas? Realmente sí. No se vaya con que van a bajar los precios. A esos precios ya se estaba vendiendo la canasta. Ese no era el tema verdaderamente relevante. Tampoco es muy relevante que participen más comercios y más productores. Ahí no está el asunto. El asunto está en lo siguiente. Punto número uno. La Secretaría de Energía se compromete a no aumentar el precio de los combustibles en términos reales. Ese es un cambio fundamental. Se acaba ese discurso populachero que había el sexenio pasado. Punto número dos. Una de las grandes quejas en esta cadena es el costo de la inseguridad. ¿Qué tan caro es los bloqueos? ¿Qué tan caro es el cobro de derecho de piso? ¿Qué tan caro es las extorsiones y los asaltos? Y ahí estaba en la mesa con los empresarios comerciantes Omar García Harfus. Quiere decir claramente que el gobierno de Claudia Sheinbaum está escuchando las cosas que aumentan los precios. Que ya se ha acabado lo que se vivía antes. Y échame la cámara, échame la cámara. Mañana, querido Nacho, la Secretaria de Energía, Lucelena González, va a presentar el paquete energético. ¿Por qué es relevante? Porque hoy dijo Rogelio Ramírez de la O, el Secretario de Hacienda, que ahí va a estar la piedra de ajuste, o no lo dijo así, pero lo pensó, de las finanzas públicas. Ya lo platicaremos mañana, Nacho. Estaremos pendientes, David. Gracias.